El gobierno de Veracruz determinó que sean 100 y no solo 30 las escuelas que se incorporen al nuevo programa de estudios. El secretario de Educación de Veracruz, Roberto Escobar García, informó que este nuevo plan y programa de estudios 2022 en educación básica comenzará a pilotarse a partir del 31 de octubre. En conferencia de prensa en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, el funcionario estatal indicó que en Veracruz se realizará un pilotaje en 100 escuelas, 10 planteles por cada región en la nueva escuela mexicana. Precisó que les pidieron 30 escuelas como estado, pero viendo las condiciones y características de Veracruz, decidieron si implementarían en 100. Puntualizó, serán 100 escuelas en Veracruz, la metodología del aprendizaje será basado en proyectos, es muy importante en la nueva escuela mexicana, la elaboración de proyectos comunitarios como una estrategia de apoyo para el reforzamiento de los aprendizajes que deben tener los estudiantes. Enfatizó el secretario. Escobar García concluyó que viendo las condiciones y características de Veracruz con más de 14 lenguas indígenas, determinaron 70 escuelas más de pilotaje en el nuevo programa. Javier Barriga, Noti13.